Tiene derecho, tiene problemas de salud, asistencia médica, le voy a decir el delito porque usted no ha sido patrón el día de hoy, porque es fiscalía, la fiscalía 30 y más carga, pero el delito de hacerlo para darles un punto de intervención en el gobierno. La Policía Metropolitana de Valledupar, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en labores de prevención, control y solicitud de antecedentes a personas y vehículos en lugares de alta afluencia comercial de Valledupar, logró en las últimas horas la captura de un ciudadano requerido por delitos relacionados con la violencia de género en esta capital. Este caso se adelantó en la calle 13A del Barrio Obrero, al momento de solicitarle antecedentes al señor Alberto Luis Maestre, de 34 años, mecánico de profesión, quien luego de denuncias en su contra por violencia física y sexual, le fue emitida una orden de captura por el delito de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar, por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Brindamos asesoría de imagen completa, número 13A-BIS-07.